¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a lo que va a ser este último video del año 2023. Esto la verdad, bueno, no sé cuándo lo estarán viendo, lo estarán viendo, imagino yo que unos días antes del 31, antes de Año Nuevo. Pero bueno, yo igual no pierdo la oportunidad de desearles a todos un muy feliz Año Nuevo. Espero que se la estén pasando muy bien con sus familias, que estén celebrando, que estén bailando, que estén comiendo mucho, que la estén pasando muy, muy bien en este final de año a fin de cuentas. Yo por mi parte, pues sí, claramente estaré haciendo esas cosas, pero lógicamente no puedo dejar pasar este año sin como que hagamos este video que ya se hizo tradición en el canal, ¿cierto? Y es que repasemos todo lo mejor de 2023 aquí en el canal de J. Naranjito. Y a ver, como para darles mis sensaciones de lo que ha sido este año, ha sido un año bastante complejo, la verdad. A ver, ha sido bastante complicado, me extenderé más sobre eso, pero bueno. Creo que, no sé si ustedes recuerdan que al inicio del año hicimos un video como trazándonos ciertas metas que queríamos cumplir para cuando llegara este final de año, ¿cierto? Cuando llegara el momento de que tuviéramos que hacer este video. Poniendo la mira más adelante, mi objetivo para este 2023 va a ser más bien llegar a los 50.000 suscriptores, amigos. Sé que es un número muy grande, lo sé. Y también sé que el crecimiento del canal no es el mejor últimamente, pero sé y tengo mucha fe que con el mejor contenido y con la ayuda de ustedes... Y sí, amigos, lamentablemente no conseguimos el objetivo de llegar a los 50.000. Cuando estoy grabando esto nos quedamos en 45.600, entonces nada, quedamos a unos 3.500, 3.400 suscriptores de llegar al objetivo, lo cual no es mucho. Y estoy seguro que llegaremos a ese objetivo dentro de nada, pero igual, oh, qué bajón no haberlo conseguido, la verdad. Y en mi vida un poquito más personal, o por lo menos en lo más profesional en la carrera, este año, como lo sabrán, este era mi segundo año de carrera. Por lo tanto, estuve cursando tanto tercer como cuarto semestre. Tuve que hacer ya prácticas de docencia, tuve que hacer muchas otras cosas y la verdad se va notando. Como a medida que vamos avanzando en la carrera se va poniendo mucho más complicado, cada vez es más difícil, la verdad. Tengo que reconocerlo, por lo tanto, ha sido un año bastante complicado en el que ha habido bastantes noches sin dormir por traerles video, por poder cumplir con los deberes de la universidad. Ha sido bastante complicado, ha sido bastante complicado. Se ha notado mucho la exigencia tratar de mantener una cierta como regularidad a la hora de traerles los videos. Porque durante este año sí, eso sí lo puedo decir siempre, lunes, miércoles, viernes hubo video. Y creo que no les fallé ni un solo día, quizás el 25, creo que ese fue el único lunes que les fallé. Pero el resto, nada, lunes, miércoles, viernes, todo el tiempo tenían video. O sea, hasta a veces tenían video entre esos días, los directos y demás. Pero la verdad, sí tengo que decir que fue un año bastante agotador. Pero a ver, creo que no podemos dejar que todo lo pesado de este año opaque lo bueno, ¿saben? No me gusta dejar que las cosas negativas consuman a las positivas. Y es que en realidad, si lo vemos en retrospectivas, y yo que estuve viendo mucho las estadísticas del canal, sé que fue un año récord absoluto en el canal. O sea, cuando digo récord absoluto, es en serio que fue un año brutal en cuanto a todo lo que conseguimos. Porque los números aumentaron muchísimo, la cantidad de gente que llegó. O sea, fue bestial, fue bestial. Pero a ver, como para ir un poquito en orden o como destacando lo más importante, quiero destacar que empezamos como siempre, como me gusta a mí. Reinventándonos, tratando de traer cosas nuevas, tratando de desarrollar un nuevo estilo. ¿Y esto cómo lo hice? Pues bueno, con algo que creo que ya se acostumbraron a que sea algo bastante característico de mí. Y es el iniciar una serie y dejarla inconclusa. La verdad, es algo raro en mí, ¿saben? Call of Duty y Battlefield han sido probablemente los mejores juegos bélicos de la historia. O al menos han sido las sagas más grandes de la industria. Y creo que por su parecido, por lo que han significado para el mercado de los shooters, y sobre todo por sus fandoms, es inevitable la comparación entre estos dos grandes. Ya les digo yo que esa es una serie que a mí personalmente me encanta, me estaba gustando mucho hacerla, mucho las investigaciones, mucho todo lo que tenía que ver con esa serie, pero el apoyo no era el que yo esperaba y no era sustentable la cantidad de esfuerzo que yo le iba dedicando a la serie con el apoyo que estaba teniendo. Pero igual, si veo que hay mucho apoyo y si mucha gente lo pide, pues sin problemas voy a seguir trayendo esta serie. Pero aparte de eso, creo yo que estábamos cada vez más puliendo nuestro estilo, ¿cierto? Cada vez íbamos refinando más los videos, cada vez íbamos estableciendo mejor nuestra manera de hacer los videos, y creo que con eso íbamos elevando cada vez más el nivel de calidad en el canal. El estándar de calidad lo íbamos poniendo cada vez más alto. Los Call of Duty nunca han sido juegos reconocidos especialmente por su dificultad, pero es innegable que jugándolos en modo veterano, una que otra campaña se te puede complicar, o sea, según qué juego puede estar difícil. Así que hoy vamos a repasar todas esas armas rotas en la saga Call of Duty, todos esos chetos desde Call of Duty 4 hasta Modern Warfare 2. Hemos visto leyendas como la modelo 1887 de Warfare 2, la gloriosa Remington de Black Ops 2 o la Brecci de Black Ops 3, pero hoy vamos a hablar de una en especial. Y claro que sí, como no se nos puede olvidar que teníamos fresquito, muy fresco, el Modern Warfare de 2022, el Modern Warfare 2, lo teníamos ahí fresquito, entonces estaba dispuesto para que le hiciéramos cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de comparación, cualquier tipo de video que se nos ocurriera, lo teníamos ahí disponible, y creo que en ese sentido le sacamos bastante hue. El caso es que después de disfrutar la campaña de Modern Warfare 2 como por décima vez, creo que mi opinión ha cambiado bastante. Y por eso estamos aquí, vamos a hablar de las versiones que hay de este personaje, y las vamos a comparar. Desde que salió, el nuevo Modern Warfare 2 ha sido imposible dejar de comparar este grandioso título con su predecesor, desde la historia que nos cuenta cada uno, el desarrollo de sus misiones, el elenco de personajes, o sea, nos trajo de todo, pero hoy quiero centrarme en algo específico, algo que es fundamental en cada juego, y creo que todos nos hemos puesto a pensar alguna vez, ¿qué traición fue mejor? Y hablando de sacar jugo, de sacar petróleo de la nada, creo que este fue el año en el que más aprovechamos los juegos clásicos, por ejemplo, toda esta serie de análisis que le hicimos a juegos antiguos de la saga, recuerdo que en un momento, por alguna razón, como que coincidió que muchos canales empezaron a sacar análisis de World at War, incluso yo me monté ahí, y creo que todos lo hicimos bastante bien, ¿saben? O incluso sacar análisis de Black Ops 3, o de cualquier otro juego, creo que los clásicos nunca dejan de tener presencia aquí en el canal. Si los hombres cada vez se parecen más a las máquinas, y las máquinas están hechas a imagen y semejanza del hombre, ¿qué es lo que significa verdaderamente la humanidad? Son estas las premisas que tiene Call of Duty Black Ops 3, este título nos habla sobre el significado de ser humanos, sobre el poder, sobre nuestra autoconciencia, y sobre nuestra percepción como individuos. Y si bien el juego puede parecer trágico, y el mensaje a veces se pierde en, capas de violencia y depresión, el mensaje que nos trae este juego no es más que uno de esperanza, un mensaje que intenta decirnos a su manera, cuál es el verdadero sentido de la vida, cuál es el verdadero significado de la humanidad, y lo que significa estar vivo. Pero por sobre todas las cosas, el valor de lo que elegimos hacer con nuestra vida. Los juegos intentaban ser diferentes, ser importantes, no por las ventas que hacían, por los pases de batalla que venden, o por las skins que sacan, sino por las historias que podían contar, por los mensajes que querían transmitir, y sobre todo, y el caso particular de este juego, los horrores que querían mostrar. Y dentro de estos análisis de los clásicos, creo que llegó una de las series que, a las que mejor le ha ido en el canal, de las que yo más disfruto hacer, y creo que es de esas series que todos esperamos que regresen, y es la serie de los documentales, de verdad. Es como abarcar estos conflictos que vemos en los juegos de manera distinta, saben, narrarlos desde otro punto de vista, darles un cambio de tuerca, y creo que para todos fue muy divertido el hacer eso, y claramente es algo que tengo que continuar. Por lo que estaremos hablando de la caída de los Estados Unidos, que tiene lugar en el universo de Ghost, vamos a abarcar toda la información, historia y desarrollo que tuvo este conflicto. Hoy vamos a hablar sobre la invasión a Washington, que vimos en Call of Duty Modern Warfare 2, y parte del Modern Warfare 3. El video va a estar cargado de las mejores historias, y la información más relevante, y esta vez hablaremos de la tercera guerra mundial, en el universo de Modern Warfare. Me pidieron la continuación del anterior, que fue la invasión de Washington, video clave para entender este nuevo documental, porque esta vez, por lo que estaremos hablando sobre la Guerra Fría, que tiene lugar en el universo Black Cops, vamos a abarcar toda la información, historia y desarrollo que tuvo este conflicto. Ahora, daremos un salto en el tiempo, de unos años, para poder ver todo lo acontecido en el periodo, que entendemos como la Segunda Guerra Fría. Y ahí, muy detrásito de los documentales, vino los platinos. Fue como al mismo tiempo que llegaron el canal, y me sorprende, porque no sé si ustedes recuerdan, que no me acuerdo cuándo, quizás a mitad de año, pero también hubo esta moda de subir videos, de completando el trofeo platino, en PlayStation, de un Resident Evil, de un GTA, de cualquier juego, mezclándolo en el título, por alguna razón, que todavía no entiendo, con una enfermedad. Entonces, pues bueno, yo lo vi y dije, pues bueno, no estaría mal hacerlo para Call of Duty, lo hice, y creo que le sacamos bastante rédito. A día de hoy, el platino de Call of Duty Ghost, es de los videos más vistos en el canal, y me sorprende mucho, y creo que la verdad, nos lo hemos pasado bien, con esos videos de platino. Ha llegado mucha gente nueva, y le hemos sacado bastante petróleo, a esta, como nueva moda rara, por así decirlo. ¡Ay, voy a traersear con todo mi corazón! Lo bueno, es que sí grabé el puto platino. En la misión redención, tomamos la última pieza de inteligencia, obtenemos nuestro logro, y ¡pumba! Nuestro trofeito de platino. De obtener el platino de Call of Duty Ghost. Y la única razón por la que no me maté consiguiendo este platino, fue porque al final, sí lo conseguí, y sí me saltó. Después de repartir mucha democracia americana en Rusia, se puede lograr, no se debería morir mucho si se juega bien, es verdad que el helicóptero es como lo más difícil que hay en la misión, y con diferencia. Durante este año también pasó algo muy curioso, y es que yo estaba por ahí viendo videos random, no sé qué, preparándome para hacer lo mío, y por ahí en medio de eso, encontré un canal. Un canal que, a día de hoy, creo que ha tenido un impacto muy considerable, dentro de lo que es J. Naranjito. Y sí, les hablo de haber descubierto el canal del Sargento 343. Así es, les hablo de sus análisis magistrales de Call of Duty, que creo que han tenido un impacto muy grande en el canal. Así que lo siento para aquellas personas que les gusta este título, pero para mí, ha sido una experiencia muy desagradable. Viéndolo en perspectiva, esto de que nos dejan de lado a los antiguos, empezó a pasar en Modern Warfare, ¿saben? Y es por cuatro simples letras. Cuidado con lo que vas a decir a continuación, Sargento. Porque los zombies de Black Ops 3 no se tocan. El modo zombies de este Call of Duty es decepcionante, pero vamos por partes. Así lo veo. Honestamente me encantaría jugarlos, pero yo no apoyo esas prácticas de los DLC, así que lo siento. Y además prefiero gastarme ese dinero en otras cosas más bonitas. ¡Qué hombre es el Sargento! ¡Qué hombre! ¡En serio! Dice, no apoyes a práctica y tal. Y lo digo más que nada porque conocer al Sargento y encontrar sus videos, encontrar una nueva manera de hacer las cosas, ver otras opiniones y ver que él me diera feedback además, porque él reaccionaba a nuestras reacciones, fue como un motivante para emprender un proyecto que, bueno, a día de hoy se quedó como en algo que al final no terminó de despegar, eso es verdad, pero que creo que nos la pasamos muy bien e hicimos cosas muy guapas. Les hablo de los Orange Talks, ¿cierto? El podcast del canal en el que tuvimos muchos invitados y sí, el motivante para hacer eso fue el Sargento 343, a quien claramente tuvimos aquí en el podcast, estuvimos charlando un rato y fue genial. La verdad fue genial, fue una experiencia genial porque creo que cambió mucho la manera en la que nos relacionamos con la comunidad, dentro de la comunidad de Call of Duty y de pronto muchos me ven como alguien tóxico, pero creo que estos espacios eran como diferentes, eran un poquito más distendidos, podíamos charlar con alguien más, conocer su punto de vista y me parece que fue una temática que por lo menos durante los meses que lo tuvimos estuvo muy bien y yo me la pasé muy bien y conocimos muy buena gente. Muchísimas gracias Sargento por venir. Igual todo es culpa de Black Ops 3, pero no hay problema. Señor Bonfire Tales, un gusto tenerlo aquí. Igualmente, igualmente, un placer. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? ¿Puedo decirme Bon? Señor The Soviet Seba, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bueno, primero aquí nada, Rook JT. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás Naranjito? Espero que estés muy bien. Neta, muchas gracias por invitarme. Es todo una muy buena, buena negra, una larga historia. Yo empecé en YouTube. Y lo mejor de todo esto es que hasta después me permitieron estar en sus canales, o sea, me parece una locura, me parece una locura. Y es que pude compartir con diferentes creadores de contenido. ¿Cuáles son tus expectativas con este VideoMedia Awards? La disputa por lo que es el premio a mejor juego es muy fuerte. Creo que en muchos años no habíamos tenido juegos. ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Este año pasó algo muy especial y es que por fin, por fin, pude comprar mi nuevo computador, ¿saben? Pude mejorar en general lo que es el setup y eso me tiene muy contento y me ha tenido muy contento durante la mitad de este año que fue cuando me hice con estas cosas. porque fue como un paso adelante en el canal, ¿saben? Fue como la evolución me ha permitido traer mucho más contenido, me ha permitido hacer muchas más cosas, ahí empezamos los directos que es algo que mencionaré después, pero me ha permitido hacer barbaridades tremendas, como por ejemplo videos que yo nunca había visto en la comunidad de Call of Duty, al menos en español, y es algo que tener aquí a la buena máquina nos ha permitido y me parece que ha sido algo muy positivo para el canal. Muchos me llevan pidiendo esto desde hace rato ya, desde que comenzamos a rankear las armas me llevan pidiendo barbaridades así y por eso estamos hoy aquí. Los mapas pueden condenar o salvar a un Call of Duty, puedes tener buenas mecánicas y jugabilidad divertida, pero si no tenemos buenos mapas es como no tener nada. Bienvenidos a la mayor barbaridad que me verán hacer aquí en YouTube, un ranking ridículo que no tenía ninguna necesidad de hacer, pero que ustedes me pidieron, y como siempre sus deseos son órdenes. Vamos a hacer un ranking de todos y cada uno de los mapas multijugador de Call of Duty. Ojo, las escopetas son fundamentales en el repertorio de cualquier juego de disparos y ustedes me lo han pedido mucho, por lo que hoy vamos a hacer un ranking de los que me gustan. Vamos a tomar todas las casi 80 escopetas que hay a lo largo de toda la saga Call of Duty y vamos a ordenarlas desde la peor hasta la mejor en busca de conocer cuál es la mejor escopeta de la saga. Y claro, ya iba llegando el nuevo Call of Duty y teníamos que darle una despedida adecuada a la anterior, ¿cierto? Que pues dentro de todo lo que reflexionamos descubrimos que no era tan mal juego. Sí que fue un viaje interesante este, ¿saben? Empecé el video diciendo que este juego tuvo un año muy chingón y me mantengo. Warfare 2 ha sido un juego consistente, fue una completa recuperación después de la declive que fue Vanguard. Y sí amigos, llegó ese juego tan horrible, tan horroroso, tan insultante, pero que tengo que decirles que aquí en el canal nos lo hemos pasado bien con el nuevo Modern Warfare 3 porque hemos sacado tantos y tantos y tantos videos de ese juego, mi análisis es de los más vistos y es una locura por toda la gente que ha llegado, por la marca que hemos establecido en el canal, por todo el apoyo que hemos recibido de verdad. Creo que dentro de lo terrible que fue el juego porque es un juego terrible, creo que le hemos podido sacar bastante provecho y lo hemos aprovechado aquí en el canal y nos hemos divertido mucho a fin de cuentas que es lo importante. Bueno, ya pudimos ver la campaña completa de Modern Warfare 3 y... tengo opiniones, pero es triste que estas cosas se vean envueltas por todo lo que vimos en esta basura inmunda de campaña. Tenemos un sisma y ahora más que nunca es válido preguntarnos cuál es la peor campaña de Call of Duty. Pero no, pretenden hacer nostalgia barata, solo pretenden venderte el Modern Warfare 4 que Dios se apiade de nosotros y sea buen juego porque si no, estaremos asistiendo ahora sí ante el mayor fracaso y la caída definitiva de Call of Duty. Prepárense porque vamos a tomar los dos terceros juegos de la saga Modern Warfare, los vamos a examinar a fondo ambas entregas en todos sus aspectos y determinaremos cuál es la mejor de todas. Otra cosa que me gustaría destacar mucho es esa variedad que hemos podido ganar en el canal, esa libertad de poder subir contenido de otros juegos que no sean Call of Duty y que sigan teniendo apoyo y que en casos excepcionales tengan mucho más apoyo que los videos promedio. Es algo la verdad genial porque puedo subir otros juegos que me gustan aparte de Call of Duty, compartir mis pensamientos extendidos, mis ideas y que ustedes hagan lo mismo conmigo. Es algo que ha sucedido especialmente este año, poco en realidad, pero que me gustaría seguir llevando a cabo porque me parece una temática bastante interesante la que podemos hacer con la variedad mezclándola con el contenido principal de Call of Duty. Ghost Recon ¿Quién diría que una franquicia que en su momento fue de las más aclamadas del mundo de los shooters terminaría convirtiéndose en... ¿Shane? Dio lugar a la creación del que sin duda es uno de los títulos que más he disfrutado en toda mi vida como jugador de shooters y el que probablemente marco el camino de lo que Call of Duty debe ser sin que nos diéramos cuenta, siendo todo lo que la saga Call of Duty debe ser y siendo probablemente mucho mejor de lo que Call of Duty es. Les hablo de Titanfall 2. ¿Dónde demonios está mi momento en el bar con los dos tipos de Nebraska con Rick Badas y The Regulator sonando de fondo? Y cómo olvidar de verdad uno de los cambios más grandes que hemos tenido a lo largo de este 2023 gracias al maquinote también. Los streams, amigos. Todo lo que hemos hecho en las emisiones en directo, de verdad, todo lo que hemos estado haciendo estos fines de semana. ¿Qué si pasándonos la trilogía Modern Warfare? ¿Qué si por ahí Advanced Warfare? ¿Qué si cae Infinite Warfare? ¿Qué si caen modos alternativos? De verdad, ahí nos lo estamos pasando muy bien con los que creo que estamos construyendo verdadera comunidad. Nos lo pasamos muy bien. ¿Qué si viendo mis fails? ¿Qué si viendo mis enfados? ¿Viendo de todo? O sea, lo hacemos juntos y es lo que más me ha gustado este año porque si bien no puedo decir que me vea mucha gente, los que están ahí son muy fieles y se los agradezco de corazón. Creo que a todos nos está gustando esa experiencia y creo que es algo que de cara al 2024 me gustaría mucho más que vaya cogiendo de pronto no protagonismo en el canal pero que sí se vaya sentando cada vez más. Y bueno amigos la verdad es que mirando atrás haciendo todo este resumen del año de lo mejor de 2023 ha sido un año que fue mejor de lo que yo esperaba tengo que decir muchísimo mejor de lo que yo esperaba porque al inicio es verdad que bueno como dije al inicio no se cumplieron las metas algunas metas que me iba trazando pero la verdad es que el canal es cada vez más grande cada vez tenemos más visitas durante semanas cumplimos rachas de tener videos que no bajaban de 10 mil visitas o sea cada vez estamos creciendo más cada vez estamos ganando más reconocimiento dentro de la comunidad cada vez estamos estableciendo mejor la marca J Naranjito quién es J Naranjito qué impacto tenemos en la comunidad no sólo para mal con las críticas sino para bien relacionándonos con los demás y tratando de aportar algo positivo y la verdad es algo de lo que les estoy muy agradecido a ustedes porque si no fuera por ustedes que me ven y me apoyan día tras día que me dan ideas para hacer los videos que están ahí apoyando con sus comentarios contándome sus cosas con lo que sea es un apoyo muy grande es un apoyo muy grande y se los valoro mucho porque sería muy difícil estar aquí día tras día sin recibir esas cosas que son como al final no diré qué motivación pero sí son razones para hacer las cosas sabes porque como les dije este año hubieron muchas noches sin dormir tratando de traerles el contenido a tiempo muchas cosas que tuve que dejar de lado y la verdad creo que valió la pena creo que valió la pena porque cerramos hoy cerramos un gran ciclo de lo que fue este año en el canal hoy cerramos una gran experiencia que es haber visto el canal crecer todavía más y expandir mucho sus horizontes y vamos a ver hasta dónde llegamos o sea creo que yo creo que tenemos muchísimo margen de mejora todavía y estoy muy emocionado la verdad por todo eso de verdad porque por ejemplo cosas como comprar el computador con dinero del canal es una barbaridad pues si me lo había imaginado pero era algo que no veía tan cercano y haberlo podido conseguir este año fue increíble ha sido una experiencia increíble poder invertir aquí en el canal poder seguir desarrollándonos por ejemplo poner este setup que evidentemente lo tenemos que ir mejorando es algo genial y también es algo con lo que me quedaré mucho son con las personas que conocimos este año con el sargento con bonfire con Ryuk con Andrew con TheSovietSeva con todos los que hemos ido conociendo este año y con todos los que conoceremos de verdad han sido experiencias enriquecedoras y que me hayan permitido formar parte de sus canales al menos por un momento ha sido una experiencia muy genial ha sido algo que yo valoro mucho y es algo que como digo no se podría hacer sin ustedes entonces si no pierdo oportunidad de mandarles a todos un muy fuerte abrazo de verdad que se la están pasando muy bien yo la verdad miro a este año y miro atrás el año y me da hasta nostalgia porque si fue difícil balancear mi vida personal con aquí traer contenido y estar siempre ahí atento al canal pero se logró y no duden que voy a seguir haciéndolo que voy a seguir logrando lo que voy a seguir mejorando y voy a seguir trayéndoles el mejor contenido porque para eso estamos aquí amigos para ser los reyes porque somos al fin y al cabo pero en serio estamos aquí para entretener estamos aquí para pasárnoslo bien creo que lo hicimos este año de manera muy satisfactoria y lo tenemos que seguir haciendo entonces vamos a seguir mejorando vamos a seguir dándolo todo y bueno pues perdón si me puse un poquito sentimental pero es que de verdad estoy muy agradecido por haberlos podido tener este año conmigo por haber disfrutado tanto de estas experiencias y haberlo pasado tan bien que es al final lo importante que hayan estado conmigo que me hayan acompañado ha sido una experiencia increíble por eso pues para no alargar esto por última vez en el año recuerden que yo soy J. Naranjito muchas gracias por ver espero que les haya gustado el video y como siempre nos vemos la próxima adiós y ¡Suscríbete al canal!